¿Sabían que existe un increíble paraíso para pasar un buen día de relax en el departamento de San Miguel? Les cuento que nos fuimos hasta Nueva Guadalupe en San Miguel a conocer el Hostal El Edén de Brizuela. El costo de la entrada es de $2.50 para niños y adultos $3.50. Así que acompáñenme y les voy a dar un tour y les voy a mostrar un poco de lo que pueden encontrar por acá. Al llegar se van a encontrar con esta piscina para las bendiciones. Tiene una piscina aquí olímpica para los más grandecitos. Por acá tiene una silla, una silla bien bonita para tomarse fotos. Ya después llegamos a mi piscina favorita. Este le llaman la piscina a la isla porque realmente simula ser una isla porque tiene como un pedazo de tierra en la parte de en medio bien chivo. Hay habitaciones de $45 para dos personas, de $85 a $100 para cuatro. El lugar también cuenta con una mesita de billar. Tienen un bar por aquí y también cuenta con discoteca. El lugar también cuenta con restaurante. Nos pedimos aquí unos nachos de machaca. Por aquí también nos pedimos un churrasco. Nos pedimos un pollito a la plancha y también unos camarones a la plancha. ¿Se visitarían este nuevo lugar en el departamento de San Miguel?